Bueno, comiendo lo de tema, la posibilidad de extender las líneas del tree rail hasta el downtown de Miami es objeto de debate entre los comisionados de la ciudad de Miami y el alcalde. Pero el proyecto podría apelar al bolsillo de los contribuyentes. René Pedrosa nos explica. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Sin duda que es un choque de palabras, no solamente de palabras, sino también de poderío. ¿Quién va a ganar? ¿La comisión o el alcalde Tomás Regalado? Aquí tienen la exclusiva. Crean una crisis para decir que ahora hay que hacerlo y yo, francamente, estoy muy disgustado. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como todas las grandes ciudades en el mundo, es aumentar la conectividad de transporte masivo para que las personas puedan llegar de un punto de condado al otro sin tener que estar en el carro todo el día. TriRail necesita 69 millones de dólares en total del dinero de los contribuyentes de Miami. Sería para llevar sus trenes de pasajeros a downtown por medio de unirse al megaproyecto All Aboard de trenes de Miami a Orlando. Lo que estamos haciendo en este momento es discutiendo cómo van a venir los fondos para aliviar uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro condado, que es el tráfico. El condado aportará 8 millones de dólares. El departamento de transporte de la Florida, 17 millones. Y el propio TriRail, 3 millones. Quedarían 40 millones que le piden a la ciudad y sus agencias de reurbanización comunitarias de OVNI y Overtown. El condado de Miami-Dade, el gobierno más grande del estado de la Florida, aporte 9 millones y la ciudad 47 millones de dólares. Eso es desproporcionado. ¿Quién va a recibir los beneficios de todos esos impuestos, de todas esas propiedades que se van a desarrollar alrededor de la estación? Miami. Si nuestros oficiales electos deciden que ese es el uso que quieren darle al dinero de la ciudad, si desde un punto de vista financiero la ciudad tiene esa capacidad. Una de las ideas es sacar 11 millones de dólares del fondo general. Disminuyendo la capacidad de bonos que tiene la ciudad y disminuyendo la capacidad de crédito que tiene la ciudad, yo lo vetaría. La decisión se tomará este jueves cuando se reúna la comisión aquí en el ayuntamiento de Miami. Desde Coconut Grove, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio.